Se llevará a cabo la Feria del Empleo 2022, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de su titular Israel Sotopeña informa que habrá más de 500 vacantes con sueldos de 5.500 pesos hasta los 17.000 pesos mensuales. El lugar del evento será el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario, participarán 50 empresas. El día 21 de abril realizaremos una Feria del Empleo, será en el Centro de Convenciones Bicentenario, en el Aula Magna, a partir de las 9 de la mañana. Tenemos disponible 500 vacantes con 50 empresas participando, es para los perfiles diversos que las empresas están ocupando con salarios que rondan desde los 6.000 pesos hasta los 17.000 pesos. Esperemos gran participación de buscadores de empleo y que sea un éxito nuestra Feria. Estamos promocionándola con el objetivo de que la gente conozca que se está trabajando a favor de la vinculación de manera gratuita y que esperemos muy buenos resultados. Tenemos vacantes diversas, son 50 empresas de todos los ramos, desde la industria automotriz, a las actividades comerciales, con salarios desde los 6.000 pesos hasta los 17.000 pesos. Esperemos pues una gran participación por parte de los buscadores de empleo. Tenemos vacantes como son auxiliar de informes y paquetería, supervisión de producción, encargados de proceso, jefes de taller, electromecánicos, jefe en telemarketing y gerentes comerciales. Por mencionar algunos de las ofertas, de los espacios disponibles que tenemos y esperamos, reitero, pues muy buena participación como la tuvimos en la región de Gómez Palacio y que también obtuvimos muy buenos resultados. Allá hubo 800 vacantes y bueno, es parte pues del reflejo de que la economía en Durango se está fortaleciendo y de los números positivos en generación de empleos que hemos tenido en este primer trimestre del año y la reducción en la tasa de desocupación que se tiene.